y estamos aquí en el área de San Antonio tenemos un proyecto nuevo que ha ingresado a nuestro listado queremos que exploren esta casa porque cuando nosotros la vimos nos gustó muchísimo y sé que a ustedes también les va a gustar específicamente nos encontramos en el proyecto residencial San Antonio Giles que se encuentra ubicado a unos cuantos minutos de Plaza Terronal aproximadamente unos 3-4 minutos en auto este proyecto se encuentra listo con toda la infraestructura y listos para empezar a construir en el día de hoy vamos a explorar el modelo Ester que ofrece para ustedes 133 metros cuadrados de construcción con lotes desde 600 metros acompáñenos empecemos a explorar la casa desde afuera enseguida podemos notar espacio suficiente para dos autos aquí en la parte del cielo raso tenemos PVC ya está instalado está bien bonito la parte de enfrente de la casa tiene diferentes niveles eso que significa que la casa no se ve flat como una pared sino diferentes niveles se ve mucho más acogedora por lo menos tienes detalles interesantes por lo menos estas líneas para que no se vea tan tan flat sino que tenga algo de relieve algo de movimiento también aquí tenemos las ventanas con este relieve para darle mayor acento y súper interesante por lo menos ustedes pueden ver la parte del pasillo de la entrada es son láminas de concreto que cuando crece la hierba se va bien bonito porque tiene espacio entre bloques y bloques y ya aquí entrando pueden ver enseguida los acabados estos acabados son muy buenos la puerta la puerta ya es de seguridad bien bonita en su diseño así que adelante pasen para que la vean bueno ya en el corazón de la casa podemos notar un solo gran espacio interesante tenemos una isla con su granito con excelentes acabados aquí mismo podemos tener el área de la televisión podemos tener nuestra sala podemos tener nuestro comedor la cocina la pueden ver también súper amplia excelentes acabados miren estos acabados del cosinova interesantísimo vienen con buenos materiales porque viene con cierre suave aquí pueden ver todo todo el área de trabajo que tengo súper amplia ya puedo poner la estufa acá puedo poner la nevera me queda todo súper integrado queda todo muy bonito y espacioso y de este mismo lado aquí tenemos una puerta va y ven va y ven para el área de la lavandería que tiene salida directa al patio ya la vieron ahora que estamos aquí aprovechemos este instante para que más o menos ustedes tengan una idea precisa de cuánto mide el área si yo me pongo a medir cuánto mide esto de ancho tenemos 6 metros con 30 prácticamente y si yo me pongo a medir desde la pared de la cocina acá esta área cuánto nos va a decir vamos a verlo aquí está marcado 5 con vamos a marcarlo 5 con 6 5 metros con 60 así que ya tienen una idea de los espacios muy chéveres muy bonito y además de eso si ustedes me siguen a esta área donde quedo quedo en una terraza techada que se siente que estoy dentro y fuera de la casa a la vez así que inclusive esta terraza la podemos agrandar mucho más todavía y darle mucha más proyección al área de la sala comedor ahora los invito para que vean los cuartos y tal como lo mencionamos en este modelo que es el modelo esther contamos con tres habitaciones y dos baños así que acompáñenme a conocer la habitación principal esta sería la habitación principal como pueden ver aquí atrás tenemos un mueble tipo closet enorme que viene con este espacio para colocar la televisión que por lo menos cabe un televisor de unas 60 pulgadas podemos también apreciar que tenemos cielo raso de gipsum tenemos una ventana frontal que brinda una excelente iluminación y también me gustaría que apreciaran los acabados que tienen los baños de esta casa son unos acabados muy modernos con revestimientos de piso a techo pueden apreciarlo y ahora conoceremos las habitaciones secundarias o la habitación número 2 y número 3 que son habitaciones muy similares aquí a mi derecha podemos ver entonces lo que es el baño de visitas o baño compartido como pueden ver tenemos mueble de baño sobre de granito y tenemos un lavamanos muy moderno con revestimientos de piso a techo acá en la habitación número 2 como podemos ver se guardan patrones de colores muy neutros grises nudes y taupe que eso obviamente también brinda mucha iluminación mucha luz y hace que la casa se vea bastante más grande adicional a eso como pueden ver las habitaciones ya tienen incorporado los muebles de closet estos que están aquí en colores muy bonitos y vamos entonces a conocer la habitación número 3 esta sería la habitación número 3 cada habitación cuenta con su ventana para una buena iluminación su mueble tipo closet como aquí lo pueden ver y adicional entonces podemos ver el cielo raso de gilso así que este es el modelo ester del proyecto residencial san antonio hills como pueden apreciar en este momento nos encontramos en lo que es el patio trasero de esta casa recordemos que los lotes en san antonio hills comienzan desde 600 metros cuadrados como es el caso de esta residencia me gustaría también resaltar otras características como el techo tipo toledo o tipo tejagala y adicional también resaltar por ejemplo la puerta de seguridad que tenemos en el área de salida de la lavandería acá podemos ver esta es una puerta de seguridad que es material muy muy fuerte esto es metal es una puerta muy robusta muy fuerte para brindarle seguridad a los residentes y acá tenemos como podemos ver el nicho para el tanque de gas que está preparado para una conexión de 100 libras de gas y adicional recordemos entonces que en san antonio hills podemos encontrar lotes desde los 600 metros tenemos lotes disponibles a la venta listo para comenzar la construcción de este modelo ester y tenemos otros dos modelos para usted como cliente vamos a ver